Este refugio de fauna y verdor es fruto del clima tropical húmedo del oriente del Ecuador, donde la vida natural florece y diferentes nacionalidades indígenas habitan en armonía con el entorno. En este rincón privilegiado de la Amazonía ecuatoriana se ubica el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, siendo su cabecera cantonal la ciudad de Lumbaki. Las artesanías en madera son un signo distintivo de la región. De los bosques de Gonzalo Pizarro se recolectan maderas nobles en proceso de descomposición, como la del Guayacán o del Motilón, para realizar estas piezas únicas en diseño. Contribuir al mismo tiempo a la preservación del paraje vegetal. Bueno, es darle vida a lo que estaba muriendo, no solamente pensar en la explotación indiscriminada, sino más bien una parte de hacer, poner un granito de arena en la conservación de la Pachamama, de la madre tierra, de la naturaleza. Nosotros hacemos una práctica, lo que otros solamente es prédica. Cada pieza significa la vida de la persona, porque la vida de la persona no es una línea recta. Tiene sus días malos, sus días buenos, sus fracasos, sus logros. Entonces se refleja en estas obras de arte. A uno le produce satisfacción, pasión, porque es una belleza natural. Entonces a uno le llena de emoción cuando la otra gente también aprecia esto. Entonces eso le anima a seguir haciendo este trabajo. Situada al noreste del Ecuador, la provincia de Sucumbíos, de bellos paisajes amazónicos, es una de las principales proveedoras del petróleo del país. Su capital, Lago Agrio, tiene como cabecera cantonal la ciudad de Nueva Loja. El Parque Recreativo Nueva Loja es el espacio urbano de referencia para el desarrollo de actividades deportivas, sociales y culturales en el cantón. Mejorando la calidad de vida de sus habitantes y convirtiéndose en un elemento representativo de recuperación de los espacios públicos para la ciudadanía. A tres kilómetros de la ciudad capital, el Parque Ecológico Recreativo Lago Agrio ofrece 110 hectáreas de reserva natural, donde se pueden observar infinidad de especies amazónicas. Cuenta además con toda una infraestructura amigable con el medio ambiente para la realización de actividades turísticas como paseos en bicicleta y canoa, o el canopy, un vuelo a 20 metros de altura sobre el parque. Cuando viene un turista me siento realmente feliz, porque en ese momento vamos a comenzar la jornada de sentir y explicar lo que nosotros sabemos hacia el turista. Al sur de la provincia, en el cantón Cascales, la comunidad quichua, Sayari, administra un proyecto de turismo comunitario, que promueve la conservación de la biodiversidad natural a través de la educación y la investigación. Aquí, los visitantes pueden recrearse en paz con la selva amazónica, al tiempo que conviven con la comunidad, con sus tradiciones y costumbres, compartiendo sus conocimientos de la vida en el bosque. El turismo comunitario nos ha servido bastante porque por medio de eso nosotros rescatamos nuestra cultura y también enseñamos a los turistas. El Ministerio de Turismo sí nos ha apoyado más que en capacitación, tanto en la cocina, tanto en el hospedaje, tanto en la guianza de la artesanía también, para servir mejor servicio a los turistas. El corazón verde de la provincia es la reserva de producción y fauna cuyabeno, uno de los lugares más biodiversos del planeta, con más de 500 especies de aves, 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos. Cinco comunidades étnicas habitan a orillas de sus dos principales ríos, el cuyabeno y el aguarico. El Hamun Lodge, armadillo en la lengua indígena Siona, es un alojamiento ecoturístico en pleno ecosistema de cuyabeno. Ofrece a sus huéspedes las mayores comodidades al tiempo que preserva la belleza natural de la reserva. El cuyabeno es especial, por lo que nosotros no tenemos enjaulados animales, no vamos a los mismos lugares donde podemos interrumpir la vida salvaje del animal. Los avistamientos de animales que hacemos aquí, lo hacemos con previos índices de seguridad para los pasajeros, para el guía y para el animal. A través de caminatas, paseos en canoa, avistamiento de animales y baños en las lagunas, los turistas pueden disfrutar de la selva virgen con el mínimo impacto ambiental. Nos dijeron que el cuyabeno era uno de los lugares más bonitos del Amazonas. Hasta ahora nos ha parecido increíble. Es como estar en el centro de la ciudad, pero con ruidos de animales. Uno escucha 100 y puede ver 2.